Una muestra de superación que nos ha dejado estos últimos meses en el fútbol hondureño es la del Chelito Martínez, quien jugó toda su vida en ligas amateurs hasta que llegó a lograr la tercera división, pero tras varios años de lucha recibió la mejor oportunidad de su vida, y ahora su valor habla por sí solo. La vida del Chelito Martínez ha cambiado drásticamente luego de que el técnico de la selección de Honduras se fijara en él para el microciclo de la bicolor. El jugador salió de la tercera división para jugar en la Liga Nacional con el Maratón, y el Chelito poco a poco se fue convirtiendo en uno de los futbolistas más destacados que tiene la Liga Nacional en su posición como mediocampista, y ahora que fue tomado en cuenta por el técnico para permanecer en Copa Oro como jugador de emergencia, su valor ha ido en aumento. El jugador había alcanzado un valor de 75 mil dólares tras fichar por el maratón, pero ahora ha ido en aumento y ha llegado a su pico más alto, esto luego de recibir un llamado a la selección nacional. De acuerdo con el sitio especializado Transfer Market, el nuevo valor del Chelito Martínez es de 150 mil euros, es decir 4.038.836 lempiras, este es su valor más alto desde que llegó a la primera división de Honduras. Desde su llegada al Monstruo Verde, Martínez ha disputado un total de 34 partidos, convirtiéndose en una de las piezas más importantes en el esquema de Salomón Názar. A sus 30 años, el mediocampista Catracho sigue cumpliendo sus sueños en el fútbol desde esa convocatoria que recibió por parte de Diego Vázquez cuando él jugaba en Pumas del Ascenso. Una muestra de que los sueños sí se cumplen cuando se tiene paciencia y sobre todo constancia y mucha disciplina. Ahora el valor del Chelito es de millones en el país, un tremendo logro para su carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!